Yo me crecí de físico y hice mi doctorado en ciencia y materiales, en asesorías y en mejoramiento de paneles solares orgánicos. Imaginémonos las ventanas del futuro que van a ser orgánicas. Nosotros hacemos esto en Alemania. Después de mi doctorado trabajé en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. He tenido la fortuna también de trabajar en la Universidad de Toronto. También he tenido proyectos participativos con comunidades indígenas de los Guayú, en los cuales hicimos paneles solares, hicimos celdas solares que hemos testeado en el espacio exterior. Los quiero motivar hoy en su día, que continúen con esto, que aprendan inglés, que aprendan a programar y que la vida sea una enseñanza en sí misma. Felicitaciones a todos los graduandos que hoy terminan el bachillerato y empiezan el primer día del resto de sus vidas. Yo soy Natalia Ocampo Peñuela, soy ecóloga y tengo un doctorado en Ecología de la Conservación de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Hoy les quiero contar un poquito de cómo la educación ha cambiado mi vida para inspirarlos a que ustedes también tengan una educación superior que les permita alcanzar sus sueños. La educación me ha permitido aportar al desarrollo científico del país y a la creación de una nueva generación de académicos y científicos colombianos. Actualmente soy investigadora del Instituto Alexander von Humboldt y coordino un programa de expediciones biológicas que nos permite recorrer sitios que fueron recorridos hace más de 100 años por expedicionarios extranjeros. Los invito a unirse a esta comunidad de grandes estudiosos colombianos que ha demostrado el potencial de la ciencia en Colombia y que ha logrado que nuestro país crezca como lo ha hecho en los últimos años. Felicitaciones y espero, les deseo muchos éxitos en su nueva etapa. Gracias.